Y ahora todos a zapatear con el estilo y el sabor del grupo La manchita, San Juanera y Teguilía, un solo corazón ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mi espaldar ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mi espaldar Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Un amor como el mío, nunca nunca encontrarás Un cariño sincero, como el mío no hallarás Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Y arrepentido estarás del amor que perdiste Por andar de mañoso, solo, solo quedarás Andas hablando mal de mí Después de todo el cariño sincero que yo te entregué Por andar de mañoso, solo te vas a quedar Wilmer Zurita, esta es tu inspiración Para el Perú y América Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Un amor como el mío, nunca nunca encontrarás Un cariño sincero, como el mío no hallarás Distribuidora, Magromet grandes, Tarapoto Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Y de repente no estarás del amor que perdiste Por andar de mañoso, solo, solo quedarás Y de repente no estarás del amor que perdiste Hablo mucho más de ti Las cosas que realices Hablo mucho más de ti Ya sabrás que la ingratitud Tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud Tiene su triste final De repente no estarás Del amor que perdiste Por andar de manioso Solo, solo quedará Y con el sello De los grandes éxitos De preestudios Ya sabrás que la ingratitud Tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud Tiene su triste final De repente no estarás Del amor que perdiste Por andar de manioso Solo, solo quedará ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!